Lo llevamos a los mates, Johnny Me gustan los botines de Bach, que no hay más que en Micheli Las botas de base de alero y las bambas de heavy Si estás pensando en monta competitiva ¿Quién sabe que yo me ajo los pies por toda la ciudad? ¿Quién? Llevo las Asis Tigers, las Patrick Ewing en blanca Si tienes pasta las paga y si no las manga Con alicates, el pito se arranca Las mete en la mochila, sale y nunca suena Venga, una ganga Ese modelo me flipa y nunca están Salgo todo inflado con la Reebok Pan Pelotones, yo cambiando a Verdex, los reyes de la estampa Tu combi con las que él me vía a Campa Las vendo, las compro, las tengo Las Converse, Webono, las Air Force Te hablo de clásicos como la Alta Escuela Las de Larry Johnson tenían líquido en la suela Las All Star de tela, las J-Hyberpunky Menudo bache, las Jumas y las Night Warache Lo llevamos a los mates, Johnny Spud Web con la Pony Dominique Wilkin con la G-Tonics Los golpitos, las paredes, las Rocks La de los Lakers, el Lila, mamá Comprame una fila por lo menos Seis mil, lo menos que puede gastar Dos modelos palpivos La Chagnosis y la Chagatac ¿Te acuerdas de las Karu con un lobo aquí? El Caja San Fernando con las John Smith Las Adidas de Karim, Abdul Yabbar La cosa se complica, las Canguro con las Nucercita Todas estas marcas y más son las que tienen Historia de nosotros y los que vienen Si mamá se enfada no la pongan los cojines Los del canto del loco son zapatillas Estos son botines Botines Los fans de los velcro Botines Vivo en cámaras de aire Botines Los modelos de la Jordan Botines Todas las peñas del fútbol Botines Otras peñas del fútbol 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 Otras peñas del fútbol